Me estoy pintando la cara, pero no sé ni cómo está porque no me vi todavía. ¿Pero para qué te estás pintando? Para Halloween. No solamente hacemos test de auto, sino también hacemos maquillaje. Así debería quedar Matilda, vamos a ver cómo quiere. ¿Qué te estás disfrazando como un panda? Yo ya estoy listo para Halloween. Miren lo que hacemos por ustedes. Tenemos que grabar el BMW X2 con toda la familia. ¿A dónde te vas vestido así? A todo el BMW X2. Estamos haciendo un tutorial de make-up. Pero antes de probar el auto, vamos a ir a una fiesta. A la fiesta de Halloween aquí en Aventura. Ya estamos casi listos para la fiesta de Halloween. Pero antes tenemos que probar el BMW X2. Vamos a ver qué podemos hacer porque me parece que ya cayó la noche. ¿Y si lo dejamos para mañana el BMW? No sé, vamos que la noche recién comienza. Es una noche terrorífica. Qué lindo que es el BMW, ¿no? Pero acá de noche no vamos a ver nada. Mejor, mañana de día se lo mostramos tranquilo. Nos seguimos mañana. Miren el interior. Es muy, muy lindo. Nos vamos de fiesta. Bueno, acabamos de llegar al lugar donde se festeja Halloween esta noche. ¿Dónde estamos? Es un museo del automóvil acá en Miami. Como podrán ver, sus paredes lo reflejan. Tiene gigantografías en la pared con distintos autos, distintos modelos. Tiene gigantografías en la pared con distintos autos, distintos modelos. Tiene gigantografías en la pared con distintos autos, distintos modelos. Tiene gigantografías en la pared con distintos autos. No tienes que olvidar ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.